hola brujitas buenas noches cómo están yo soy alejandra murillo aprendiz hechicera y me da muchísimo gusto que estemos en este momento tan importante trabajando en equipo estando juntas estando juntos y algo que me llama mucho la atención es esta enorme convocatoria que ha habido a nivel mundial para que todos los brujitos chamanes magos hechiceros sanadores meditadores practicantes de yogui estemos trabajando juntos es para mí un honor contar con todos ustedes lupita blanca qué gusto nora que estén aquí con nosotros y bueno les platico que yo estoy como siempre al frente de la cámara nora está como siempre en la computadora ella es del equipo de producción y mi querida lupita que ustedes ya la conocen que siempre está al pendiente de todos nosotros les voy a platicar en lo que comenzamos a enlazarnos todas en estos seis minutos que nos quedan antes de enlazarnos con todos nuestros compañeros en el mundo que estamos viviendo un momento extraordinario sé que tenemos miedo sé que estamos preocupadas sé que estamos con dolor con angustia con su sobra pero pasa algo bien bonito este momento lo hemos estado soñando desde hace muchísimo tiempo desde hace muchísimo tiempo todos los meditadores y todos los místicos han estado buscando el momento en que por fin la humanidad despierte entonces somos muy afortunados a pesar de todo el malestar que esto nos está provocando somos muy afortunados de poder estar viviendo este momento trascendental cuando el ser humano va a dar ese pequeño salto ese pequeño salto espiritual que nos va a permitir abrir nuestra conciencia y me da muchísimo gusto me siento muy honrada de estar aquí con ustedes de estar enlazando a méxico saludos a nuestras amigas de chile de argentina de uruguay de salvador de nicaragua de eeuu tenemos amiguitas que nos están viendo desde españa también es muy lindo tenerlas a todas ustedes aquí a todos estos magos maravillosos porque hoy es el momento exacto en el que todos nuestros corazones tienen que vibrar al unísono para regresar el amor regresar la salud regresar esta vibración maravillosa de vida que hemos perdido la hemos perdido y son ustedes mis guerreros de luz los que están restaurando ese amor restaurando ese orden convirtiéndose en unos soldados extraordinarios que le quieren devolver al planeta su brillo su magia su salud entonces si no tienen inconveniente vamos a comenzar vamos buscando un lugar tranquilito estoy muy emocionada y les agradezco mucho que estén aquí necesito por favor nos quedan cuatro minutos para podernos enlazar con todos nuestros compañeros a lo largo de todo el planeta saludos hasta la patagonia hasta ya estamos uniendo nuestros corazones con mariportilla que gusto cindy moni villaseñor es un honor que estén aquí con nosotros lupita verdusco te extraño bruja te extraño gaby leyva gaby dueñas que padre que estén aquí vamos a buscar un lugar tranquilito al ratito nos mandamos likes y amores besos y comentarios y quiero que en este momento busques un lugar muy tranquilo donde puedas estar contigo donde puedas gozar de ti vamos a olvidarnos ahorita del marido de los hijos de todos los pendientes que tenemos no es el momento es el momento de hacerle caso a nuestra parte espiritual a ese espíritu amoroso que se va a unir con todos los demás espíritus para lograr un objetivo común llegar a esa masa crítica que va a lograr este salto cuántico maravilloso del planeta para construir una nueva humanidad busca ese lugarcito y mientras seguimos saludando a nuestras amigas y amigos de paraguay de chile de bolivia perú méxico todas juntas todas uniendo nuestro corazón mis chicas de aquí de la ciudad de morelia todo el equipo de aprendiz de hechicera nuestras amigas de córdoba veracruz que gusto verte que gusto que estén aquí y vamos a comenzar ahora busca ese espacio y vamos a mantener nuestra espalda bien derechita airosas fibonacci yoga nos saluda desde inglaterra bienvenida hermana inhala profundo exhala inhala profundo exhala con cada inhalación permitimos que la paz entre nuestros pulmones y con cada exhalación llenamos de paz el mundo que nos rodea inhala inhala exhala vuelve a inhalar profundo exhala y permítete entrar en un profundo estado de serenidad que te permita conectarte contigo misma en este momento te conectas con tu sabiduría superior en este momento te conectas con la sabiduría superior en este momento te conectas con algo mucho más grande con la sabiduría máxima con la sabiduría máxima con la sabiduría máxima y ahora te conectas con el corazón de la madre tierra inhala profundo y siente su latido siente su abrazo siente a tu madre tierra continúa inhalando y exhalando tranquilamente siente como todo tu cuerpo se relaja siente como todos tus músculos se relajan y como todo tu cuerpo comienza a sentir una profunda paz y un profundo amor visualiza que tu cuerpo comienza a flotar flotas flota tu espíritu por encima de tu cuerpo y como si estuvieras dentro de una burbujita de jabón comienzas a elevarte poco a poco eres consciente de ese vuelo y puedes ver como abandonas tu cuerpo físico y tu alma se eleva flotas y puedes ver tu casa desde las alturas continúas flotando y puedes ver las calles de la cuadra con sus árboles sus coches continúas flotando y ahora puedes ver tu ciudad completa sus avenidas tal vez ruidosas sus parques ves la escuela donde estudian tus niños ves el espacio donde tu trabajas y con tu paz continúas flotando por encima de esa ciudad ahora puedes ver las montañas las montañas que los rodean puedes ver tal vez los ríos los campos los bosques y continúas flotando te elevas más y más y siente en la piel el fresco de las nubes y del aire y ese aire te llena de amor continúas flotando y ahora puedes ver desde la masa de tierra llena de plantas llena de agua llena de vida no hay fronteras no hay fronteras gozas al ver las olas del mar tocando las costas incluso puedes oír el sonido continúas flotando y ahora puedes ver todo el continente puedes ver desde Alaska hasta la Patagonia puedes ver el color del mar el color de los Andes cubiertos de nieve el color del desierto de Sonora lleno de arena y vida y te alejas un poquito más y ahora puedes ver el mundo completo puedes ver todos los continentes y todo ese maravilloso planeta girando girando y si volteas un poco tu mirada vas a poder ver la inmensidad del universo esas estrellas que son maravillosos soles que tienen planetas girando a su alrededor puedes ver puedes ver los cometas las constelaciones y todo eso te llena de una muy profunda paz un sentido de pertenencia porque tú en realidad eres un ser cósmico eres un ser que pertenece al universo y que está viviendo una experiencia humana de crecimiento y de grandeza observa ese planeta en el que hoy habitas observa ese planeta lleno de vida y siente como en cada rincón brota la vida está lleno de vida está lleno de seres humanos está lleno de animales de plantas de insectos de bacterias y tu alma y el alma de ellos está formada de la misma sustancia maravillosa y tu ser y el ser de ellos lo único que busca es tener una vida llena de alegría y respeto visualiza ahora todas esas almas que como tú están en este momento meditando están en este momento uniéndose para llenar de amor este extraordinario planeta lleno de vida visualiza como todas las almas de los meditadores del mundo están formando un círculo alrededor de este planeta y comienzan a llenarlo de amor de admiración y de una profunda gratitud visualiza que de tu corazón comienza a salir un rayo de luz rosa que envuelve el planeta que habitas envuelve de amor ese maravilloso planeta envuelve con tu amor todos los seres que ahí habitan y desde este profundo amor solicita al universo que se manifieste la perfección del gran espíritu en todos los seres en toda forma de vida y que sea esta la manera en que la conciencia el respeto y la compasión se eleven y nos permita llegar a toda la humanidad y a todos los seres vivos a un nuevo nivel de conciencia inhalamos profundo y envolvemos de amor ese planeta inhala profundo y desde tu corazón envía ahora un rayo de luz dorada maravillosa hasta el corazón de la galaxia únete al corazón de la galaxia llénate de su sabiduría y de su perfección y con humildad permite que esa sabiduría llegue a tu mente y te permita descubrir tu verdadera naturaleza una naturaleza que sólo habla de amor y de compasión ya que estás unida unido al corazón ahora únete al corazón de la madre tierra ya que te has unido al corazón de la madre tierra une tu alma al corazón del género humano rodea con tu amor a todas las personas a todas amigos y enemigos conocidos y desconocidos buenos y equivocados no importa todos estamos en esta hermosa escuela aprendiendo rodealos con tu amor para que solamente la perfección se manifieste en ellos y todo lo que es diferente al amor y a la perfección se diluya enlázate ahora al corazón de todos los animales de tus mascotas de los animalitos del zoológico los animalitos del campo del bosque de la jungla de la sabana hemos despreciado la vida animal sin darnos cuenta de que los animales son nuestros verdaderos maestros que solamente nos enseñan a dar únete a sus corazones y siente latir su vida en tu vida rodéalos ahora con tu más profundo amor y respeto todos esos animales tienen el mismo derecho a vivir y a gozar de la vida que tienes tú no son tus esclavos son tus compañeros de viaje respétalos protégelos ámalos porque esta es la forma en que vas a manifestar tu evolución espiritual ahora desde este generosísimo corazón que late en tu pecho enlázate al espíritu de todas las plantas la plantita hermosa que tienes en la sala de tu casa el árbol que está en el parque los pinos que están en los bosques los árboles frutales los helechos esas plantas que a veces despreciamos y arrancamos sin piedad cuando se nos olvida que nos dan alimento y nos dan perfume y nos dan belleza abraza esas plantas agradeceles todos los servicios maravillosos que te han dado y rodealas con amor para que en ellas y en toda forma de vida solo se manifieste el amor y todo lo que sea diferente al amor y a la perfección en este momento se diluye en o inalamos profundo una vez más y observamos la belleza de este lindo planeta ese planeta que es tu casa y que está lleno de dolor y con tu amor ese dolor en este momento se diluye en este planeta solo hay espacio para el amor la perfección la salud la abundancia el entusiasmo la alegría y todo lo que es diferente al amor y a la perfección en este momento se diluye ahora observate a ti misma a ti mismo observa tu cuerpo tus emociones y tus pensamientos al momento de inhalar nos llenamos de esa perfección de la que tanto hablamos y de ese amor y al momento de exhalar eliminamos todos los miedos eliminamos todas las emociones negativas eliminamos toda la imperfección porque recuerda que tú eres Dios y Dios es perfecto manifiesta aquí y ahora tu perfección manifiesta aquí y ahora la perfección de todo lo que te rodea y siente y siente como tu cuerpo se llena de fuerza se llena de vida se llena de entusiasmo y toda esa fuerza esa vida y ese entusiasmo rodea al planeta entero porque tú eres fuerte eres poderosa poderoso hay personas que necesitan de tu amor de tu compasión de tu asistencia y en este momento tu corazón se los regala a borbotones sin límite sin detenerse porque eres un servidor de la luz regala tu amor a todo que lo necesite empezando por ti y siente como todos tus cuerpos se renuevan y si antes eras fuerte ahora lo eres más observa como miles de almas brillantes igual que tú rodean igual que tú a nuestro planeta con su amor y convierten a un planeta triste en un planeta inmensamente feliz donde se honra la vida donde se goza la vida donde se ríe y donde solo hay espacio para el amor abraza a ese planeta abraza a todos los seres sintientes que ahí lo habitan y promete que este flujo de amor que nace en tu corazón será un flujo perpetuo que nadie y que nada va a poder fracturar porque tú eres amor y solamente puedes regalar amor abraza desde el alma a todas las personas a todos los espíritus que como tú también buscan solo el amor y maravíllate de la enorme dosis de amor que hay para ti y para todo lo que te rodea poco a poco comenzamos a acercarnos a este hermoso planeta y nos damos la oportunidad de ver otra vez a las estrellas a las nebulosas a las galaxias los meteoritos los asteroides toda esta mágica creación que está aquí solo para ti comenzamos a bajar y a bajar en tu burbuja mágica y una vez más vemos nuestro país por encima percibimos el ruido de la ciudad donde habitamos y podemos ver nuestro cuerpo ahí quietecito sintiendo viviendo y permitimos que nuestro espíritu poco a poco se pose dentro de él vamos a inhalar profundo una vez exhala inhalamos profundo por segunda vez exhala inhala profundo por tercera vez exhala exhala parpadeamos un poquito movemos un poquito nuestros hombros nuestros dedos nuestra cabeza comenzamos a tomar conciencia de nosotros mismos tomamos conciencia de nuestro cuerpo y sentimos esta inmensa alegría de ser los proveedores oficiales de amor que el planeta tanto necesita siéntete alegre siéntete confiado confiada siéntete feliz porque estás transitando en este momento hacia la quinta dimensión lo que tanto habíamos soñado por fin está sucediendo si quieres abre tus ojitos y en el momento en el que tú lo decidas puedes regresar al aquí y al ahora lleno de paz lleno de alegría lleno de entusiasmo y sobre todo de un perfecto convencimiento de que a partir de hoy el mundo es un lugar mucho mejor porque tú así lo has decidido porque tú así lo quieres y porque tú ves lo que quieres ver confía en ti les agradezco muchísimo que hayan estado aquí conmigo espero que la red no nos haya jugado chueco porque de repente me caí pero me pude volver a conectar y por favor ustedes son grandes soldados son grandes guerreros de la luz no se rindan no tenemos permiso de rendirnos estamos aquí porque somos los elementos que están logrando ese cambio y estás aquí porque antes de encarnar tú decidiste vivir este momento entonces ahora vívelo desde el amor desde la decisión y desde el entusiasmo porque eso es lo que este mundo necesita tu alegría no necesitamos tragedias esas hay muchísimas en otros planetas nosotros necesitamos alegría llénate de alegría llénate de confianza y te agradezco muchísimo que me hayas acompañado y que hayas formado parte de este millón de meditadores que somos los que estamos haciendo el cambio te agradezco muchísimo y desde mi alma honro tu alma muchas gracias que descanses que tengas una muy feliz vida y nos vemos muy pronto aquí en aprendiz de hechicera para seguir trabajando muchísimas muchísimas gracias mis queridos soldados de luz que sean muy felices las amo los amo a todos chao chau